Esto pasa en la tribu Cuando le pica el bicho de que quiere juntar esos dos mundos, ¿no? De la tecla y de esa incertidumbre de cómo decirlo Llanura, Pampa, Montaña, esa cosa que tiene el folk O la raíz que se ve en todas tus composiciones, ¿no? Con la organización negra, que es el grupo anterior de La Guarda, digamos Ya estaba como incursionando, no específicamente en el folclore argentino Pero sí en la cosa tribal, en la cosa indígena, si se quiere Y estábamos hablando de la organización negra, grupo de teatro, ¿no? Y después, justo en ese mismo año, me llama Vivi Telas Que es una persona muy ligada al teatro, directora, puestista y demás Que me cuenta que estaba trabajando con Silvia Iriondo Que es una cantante de folclore En un proyecto acerca de Atahualpa Yupanqui Y que le había parecido que yo podía encajar para el concepto De mezclar la electrónica con el folclore Y ahí empecé, hicimos un show que estaba buenísimo Y después ya seguí, digamos Cuando vino lo de De La Guarda También tenía como cierto requerimiento, por así decirlo De algo folclórico, a mi entender Y como que empecé a producir y componer música folclórica De algún lugar del mundo Que no se sabía bien quién es, de dónde era Con De La Guarda hicimos el primer disco producido por Santa Olalla Entonces ahí lo conocí Y le empecé a mostrar algunas cosas mías Que yo estaba haciendo paralelamente Unos dos temas y le encantó Y bueno, ya de la mano de él Realmente es que obtuve como un impulso increíble Y fue que, bueno, más años más tarde Terminó haciendo carnavalito Hoy vengo de decirte Todo lo que no te amé Soy todo lo que emite Por eso es que ayer Por ti Doy demasiado Para pedírtelo Soy más que un amor Por eso es que me alcanzé Por eso es que me alcanzé Y siempre tú Hoy tuve que esconderme Cuando te conté De mí Soy lo que me pediste Pero no me puedo ver Doy demasiado Para pedírtelo Para pedírtelo Soy más que un amor Por eso no alcanzó Y me puedo ver Hoy vengo de decirte Todo lo que no te amé Soy todo lo que viví Por eso es que me haces Por mí